¡Volga, Dolga! Nos encontramos aquí en el sector de San Isidro con el alcalde Rodolfo Valera donde en estos momentos está haciendo una entrega de raciones alimenticias Rodolfo, buenos días señor cíndico, ¿cómo se siente? Buenos días Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿El motivo de esta entrega? ¿Qué se le dio? No, estos son operativos quincenales que está haciendo la dirección del Plan Social de la Presidencia por mandato del Presidente de la República, el Presidente de la República, Antonio de Fernández Reina, en coordinación con la Junta Municipal de San Luis. Lo hemos estado haciendo en todos los sectores, iniciamos por San Luis, ya fuimos al Naranjo y en la próxima semana, si Dios nos permite, en la próxima entrega, distribución de raciones, lo haremos en El Bonito. ¿En el sector El Bonito? En El Bonito. O sea, ¿es periódicamente? Es periódicamente, esperemos que sea semanal, porque es intención del Presidente de la República que estos operativos lleguen a los sectores más necesitados de todo el país. ¿Cómo andan los trabajos en la Junta Municipal, ya propiamente? Bueno, a nivel de inversión van excelentes, ya el club ha avanzado, estamos trabajando con el presupuesto participativo y prácticamente ya hemos intervenido cuatro clubes. Hemos recibido denuncias de cancelaciones masivas, ¿esto es cierto? ¿A qué correspondería esto? Bueno, masiva yo creo que el término es incorrecto, sino estamos haciendo ajustes para que el Ayuntamiento pueda manejarse. ¿Para que pueda manejarse? Es por eso. Y yo sé que a la postre eso va a ser beneficioso para todo el Distrito Municipal San Luis. Gracias, amigo. Dios le bendiga. Venga, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!